hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en moscú el año de 1987 es una defensa siciliana y juega con blancas anán y juega con negra coctronias empecemos anán juega empieza con e4 y coctronias responde con c5 caballo f3 peón e6 peón d4 peón por peón caballo por peón peón a6 para evitar el salto del caballo y también para evitar que el alfil se coloque en b5 alfil d3 caballo f6 las blancas enrocaron peón d6 peón c4 peón b6 caballo c3 alfil b7 dama e2 caballo c6 caballo por caballo alfil por caballo peón f4 alfil e7 peón e5 peón por peón peón por peón caballo por peón 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 y balcón f4 coctronias hace una jugada bastante agresiva peón por peón g5 atacando al alfil y con esto Se va con los peones hacia el enroque blanco Las blancas juegan el alfil en G3 Nuevamente las negras juegan H5 Y los peones se van contra el enroque blanco Anand juega el alfil E4 Atacando al alfil C Que está en el casillero C6 Que no está protegido Inmediatamente el negro juega alfil por alfil Caballo por alfil Y el blanco coloca un excelente caballo Que tiene dominio en casillas importantes Las negras juegan peón H4 Y atacan al alfil El alfil reclusea F2 Caballo por peón Y Anand también responde caballo por peón Y de esta forma Como decir Te comes mi caballo blanco Y yo te como tu caballo negro Alfil por caballo Dama por caballo Y la dama amenaza a la torre negra La torre se ubica en G8 Y protege al alfil La blanca juega la dama en E4 Y atacan a la torre negra Si la torre está protegida Y la torre negra se ubica en C8 Blanca juega la torre en la torre A Se mueve al casillero D1 Y ataca a la dama La dama se mueve inmediatamente a C7 Atacando el peón C4 Y la blanca juega un peón B3 Y protegen al peón atacado Negras juegan el alfil en F4 Y atacan el peón H2 de la blanca Inmediatamente la blanca juega un peón H3 Y protegen el peón Alfil H2 atacando al rey blanco El rey se ubica en H1 Y el alfil negro retrocede a G3 Y ataca al alfil blanco La dama blanca se ubica en el casillero H7 Y ataca a la torre La torre inmediatamente se ubica en F8 Protegida por el rey Las blancas juegan el alfil en E3 Negras juegan el peón en F6 Además están invitando al cambio de damas Anan no quiere el cambio de damas Y se ubica en el casillero E4 La dama en E4 Insisten las negras en el cambio de damas Juegan la dama en C6 Anan juega G6 jaque Y el rey se ubica en E7 Anan juega el alfil en D4 Y conjuntamente con la torre La dama, o sea, tres piezas atacan al peón F6 de las negras Por ese motivo Las negras juegan el peón E5 Atacan al alfil Y a la vez La dama negra protege El peón F6 Las blancas juegan el alfil en B2 Y las negras juegan la dama en C5 Blancas juegan la torre en F5 Negras dama en B4 Las blancas juegan la dama en G7 jaque Negras juegan la torre en F7 Y Anan hace una jugada táctica Torre D7 Torre D7 Estamos en la 34 jugada Fue una sorpresa para Cocronias Esta jugada de Anan fue una sorpresa para Cocronias Y Cocronias le da la mano a Anan Y abandona Y abandona considerando Que tiene muy poco tiempo Anan es muy veloz Tiene amplia En 15 minutos Generalmente una partida Él consumía 15 minutos Y abandona Obviamente aquí Rey por torre Y daba por torre Claro que habría más jugadas Pero aquí Cocronias abandonó Más que todo por el tiempo Y también su Su situación Cada vez Su posición Iba desmejorando Bueno amigos Les agradezco mucho Que me hayan acompañado En el desarrollo de esta partida Suscríbanse Y será hasta otra oportunidad Gracias Gracias a los días Gracias a los días Gracias a los días